Llegó el encuentro que todos esperaban, el de Andy Montañez, en un inolvidable reportaje con Belinda García. Esperen todos los detalles de esta gran y emotiva entrevista con Andy Montañez, el martes 17 de marzo a las 9 y 30 de la noche por Telecaribe. Encuentros con Belinda García, el programa periodístico de Uniautónoma Televisión. Muchas gracias por la amable sintonía. ¡Nos vemos!